¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Mi hija es cariñosa, no vas a atarantado No sé lo que te pasa con mi papi en mi al lado Mi hija es cariñosa, no vas a atarantado No sé lo que me hacen con mi papi en mi al lado Me que me toco tu beso, me que me corazón Me sube las manos, me llena de emoción Me siembra todo el pecho, me siembra el corazón Me sube las manos, me llena de emoción ¡Puise! ¡Ese lado! ¡Ay, caballo! ¡Que te va de riqueza! Por esa cosa extraña, me va a pasar contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Por esa cosa extraña, me va a pasar contigo Me gusta que me pase lo que me pase contigo Me tiembra todo el pecho, me tiembra el corazón Me sube las manos, me llena de emoción Me tiembra todo el pecho, me tiembra el corazón Me sube las manos, me llena de emoción ¡Ay, caballo! ¡Puise! 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 Chiquilla cariñosa, donde está carantado Yo sé lo que me pasa cuando te he terminado Chiquilla cariñosa, donde está carantado Yo sé lo que me pasa cuando te he terminado Me tiembla todo el pecho, me llena de corazón Me sube las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sube las manos, me llena de emoción Por esa cosa que me pasa contigo Por esa cosa extraña, que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña, que me pasa contigo Me gusta que me tanto, me gusta que te doy Me tiemblo todo el pecho, me tiene corazón Me sienta de las manos, me llena de emoción Me tiemblo todo el pecho, me tiene ganasón Me sienta de las manos, me llena de emoción Gracias a todos y a todas las chiquillas cariñosas.